Muy buenas chicas, muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, soy FusingBlaze Y estamos en la quinta parte del Doritos Crash Course Connector de Game Over Espe Esta vez no me equivoco O con el pato Donald, no sé Y con nombre Epilepsia, también llamado Pew Buenas a todos Y ahí un ejemplo de cómo se dice Bueno, da igual, vamos Bueno, ahora estamos en Japón La muerte personificada Japón No vale utilizar el pollo o el botón Ya lo verás Aquí siempre se utiliza el pollo No Toma, reboto Mierda, tío, me he ido hacia Cuenca Tú eres mucho de ir a Cuenca Mierda, me he vuelto a ir a Cuenca, tío Me voy a empezar a odiar Japón Me cago en la Virgen Uh, equilibrada Oh, ale, ahí No, la verdad, quería adelantar a Carlos No, 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 no Vamos, vamos Conchonetita Dios, parece que estoy en el gimnasio Ah, ah, ah Me caía Toma, ay, no, no Hijo puta, caete ahí No 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 No, no, tanto, no Voy el último No, no, no Hostia, me caigo Hostia, me caigo Hostia, me caigo No, y el último yo Ah, LOL, ¿va a ser el último? Uy, por desgracia Hostia ¿Tiene que ir a segunda? No Ha tocado por culo ¿Qué? Ha tocado por culo mi aventaja Exacto Que cual ha sido Joder, hija de puta Que troll Está hecha la de Japón Oye, no digas esta cosa en mi canal, coño ¿Qué dices tú? Ya, por mí Bueno, fiesta Oh, corre, 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 corre Toma No Dios, que troll Está hecha esta pista Más que Pyuk Más que yo No Ya has decidido, macho Ostras, que tú eres otro Por excelencia Otra vez, tío Esto no puede ser Sí puede ser, Marcos Y lo es Es y más He ganado Ah, no El que tengo detrás es Carlos Ah, vale No, no, no A ver, como quedan ¿Quién cruzará primero la línea de meta? Señores Marcos Pues en el canal Me ha ayudado a mí Está grabando El mesier de la capturadora Mira mi acento francés ahí Qué bueno es Let me see the capturador No, sería Capturador Ah Puto Capturador Venga va Me quedo trabado ya Ya acabo Dios, he pasado Joder, ahora que he puesto el capítulo otra vez Te odio, tío Joder, tío Venga, dale, venga He pasado, no me lo creo ni yo Y esto tengo que quitarlo de nuevo, tío Se ha vuelto No Bien, bien, bien Me pica la espalda, chicos Porráscatela Uy, a mí también Ah, la guarro, tío La dentro de la espalda Ahí Ahí, Kung Fu O sea Mierda Uy Uy Hostias No se esperaba eso, Marcos Dale Oh, Dios Qué fase más traicionera Toma Toma No Sí En serio Lo tenéis que ver Ha sido una Vaya, es a mi Canal Otra vez, tío Uy Por el amor de Jesus Christ No No Toma Pase Vale Tiri Tiri No Por el amor de Jesus Christ ¿A qué? Ah Qué cerda se abrió Oh Eso ha sido un momento Lol Que te cagas Lo que me pasó ¿Otra vez? ¿Pero por qué no saltas súper? Otra vez a mí Hiper mega desgraciado Que voy último, tío Qué tristeza Esto cómo va Ah, vale No Quédate Vale Alguien llega a un checkpoint Yo Vale ¿Quién si no? Eh, Carlos No, Carlos Ya sabes que no es de esos Es de los que mueren Y no hacen checkpoint, ¿no? Exacto Joder ¿Cómo te fucking hate you? Oh ¿Eso que ha sido un orgasmo japonés? No Más bien un troleo japonés Joder, pero con la cuerda, niño Toma 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 Oye, otra vez Pero me cago en la virgin Toma Otra vez Cuerda No Ay, que me... Cuerda troll, no te vayas Cuerda troll Toma Ya estoy superando a Héctor Ah, no No, no No te caigas Coño Y creo que Carlos no nos ha ganado Que me da igual, joder Yo quiero llegar Yo también, tío Hostia, que puto fail Acabo de hacer ¿Qué, ganar? No Se me he escartado los cascos No Y hablando como gilipollas Con razón no estaba hablando, Carlos Yo diciendo Que con gracioso está esto Que no digo nada Con razón no me están interrumpiendo Oh, gané Eh, ¿qué es pick? Eh... Pick Pico Pico, pero referido al de una montaña O un triángulo O sea, performance Pico Pico ¿Qué pasa eso? Pico performance No, pero... Te digo que nunca ha pasado De la segunda fase Toma Se traduciría como a tope O algo así, ¿sabes? No, no, no No, 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 no No, no, no Me quedé como un tonto esperando a... No, no 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 No, pero bueno, por favor ¿De qué estamos hablando aquí? De... Doritos Crash Course De... Que voy primero Si voy primero yo, ¿qué dices? Me cago en la madre ¿Qué parió a esto? A ver Toma Ya Ya verás Si he quedado aquí Ah, pues no Ya pasé Pfff ¿Qué? ¿Qué? Que rápido Es lo contradictorio a todo esto No, si ya ves Contradictorio a todo esto Antes dije Ya verás, mil años para pasar esto Lo que pasa a la primera Fuiste el primero Fuiste el primero Nooo No, por favor No, no, no Oh, no Oh, no Oh, no Eh Toma Pasé Por aquí Por favor, otra vez Mamá Nooo ¿Qué pasa? ¿Pasó tu madre por ahí? ¿Por qué yo? Madre Héctor No me porto bien Mi madre está trabajando Ah, bueno, vale Si no, no puedo instalar Para la madre Héctor O aún así Oh Ya verás Que dispensar ¡Pía! Toma Por el amor de Jesus Christ Dios Por el amor del pivo Tú no tienes Bueno Ahora el otro Aaah Uy, 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 uy Que al final lo estoy haciendo todo épico aquí Ho No, 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 no No, no, no No, 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 no Que aquí a poco en principio he quedado, ya verás Toma, toma, toma we ¡Uah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ay, madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero no te estrelles, gilipé! Me encantan los montes Fujis estos que te tiran mierda A mí no A mí no tiran mierda, pues qué asco Yo estoy con esta puta mierda, a ver si la paso ¡Ay, va, tío, que me he caído! ¡Joder, así! ¿Difícilera? ¡Cáete, cáete, cáete! Dicho y hecho ¡No! ¡Cáete! ¡Ay! Sí, ahí está ¡Toma! ¡Pero la virgen! ¡Estoy como... ¡La virgen! Bueno, espera, ¿qué? Tenemos que esperar a Carlos Yo creo que voy a hacer un corte en todo esto Si tarda mucho, ¿eh? ¿Dónde fucking bitch, coño, hostias, putas? Vas, Carlos En la muerte, muerte En la muerte, muerte Ya lo ves, precioso Es divertidísimo, ves como cae la pelotita ahí ¡Guau! Yo no lo veo No, pero bueno A ver, espera ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Cóste! ¿No sé qué hay? Ahora sí Ahora sí Okasa, no tosan Estoy aquí andando, macho Ya verás Por favor, Héctor No, no, no ¿Qué? No digas nada En japonés ¿Por qué? Se lo ha dicho padre, madre Ahí está, ahí es Bien Venga, un aplauso Que se lo merece Y le estamos en Cervalla En serio, todavía Nunca había terminado esta fase Ah, ¿nunca la habías terminado? Nunca, te pasas de la segunda En Japón Mother of freaking God No, nunca Nunca me interesó pasar Dije Segunda Demasiado chunga Dije Bueno, adiós, juego Pues mira por el lado Bueno, por lo menos ya Ya hay una prueba gráfica De que te la has pasado Y esto no Carga Se ha laqueado ¡Otra vez! Eso es preocupa de Carlos, tío Eso es preocupa de Es verdad, chicos Carlos No se escape Japán Creo que era Eh, nos tocaría la Cuatro La rueda de Mukusashi Sí Joder ¿Y tú cómo dices que sí? Si no sabes cómo se llama Sí que lo sé Los de Japón Joder, eh Musukashi Will Se llama Musukashi Will Qué bonito He dicho así en japonés Que significa rueda complicada Ah, sí Sí Otra vez Me cago en la leche Creando Me invito Oye, ¿qué quieres? Si no me iba Rueda complicada, chicos Que te vaya Rueda complicada Invitar A mí primero, ¿no? Invitar Hombre, estás tú primero Así me gusta Por cierto ¿Qué numerito tengo yo en mi game? ¿Merta? Dos ¿En? En lo de los años De Xbox Live Eh, creo que tres Eh, creo que tres No, pone dos Dos Hola Yo tengo Dos también Yo tres, creo No, dos Te pone dos ¿Dos? Tres, dos Bueno, pues entonces era El día de mi cumpleaños Cuando ponga tres Venga Rueda complicada O mucho Casi Will Guay Mierda No Un muerte de destrucción Oguera catalina Gilipollas Sí, pero ¿por qué se mete en el chisme? Hay que esperar ¡Gilipollas! Ahora ¡Gilipollas! ¡Llega al borde! ¡Gilipollas! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Uy! ¿Pero qué co... No, no voy a utilizar el pollo ¡Joder! ¿Pero por qué coño me da? Vale, ya pasé Yo pensé Yo pensé Oye, ¿pero por qué me das? ¿Por qué? ¿Por qué molas? A ver De que no sé qué ¡Noooo! ¡Oye! ¡No! ¡Hija puta! Hay que tocarse las narices ¡No! ¡Oye! ¡Y ahora me pago para atrás! ¡Ale, chéme! ¡Cago en...! ¡Hora que me caigo! ¡Cáete, zorra! ¡Joder! ¡Por fin! ¡Por la madre de Juskri! ¡Joder! ¡For the Jesus Christ love! ¡Joder! ¡Me joda! ¡No me dejó pasar! ¡Pero si me estaba ¡Ale, a un puto centímetro! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Héctor, macho! Si pasas ahí me jodas Tú a callar, zorra ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí me da gustimo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Que no den por el c... ¡Pues yo creo que este va a ir con cortes, eh! ¡No voy a acabar esto! ¡Joder! Voy a aparecer Mariano Rajoy. ¡Curte, curte, curte! ¡Me cortemos, me cortemos! ¡Ay, me caigo! ¡Hostia, va a chocar vos esto! ¡Hostia! Desesperación modo encendido. ¡Modo hoy! ¡Salta, guaita! Así me gusta. ¡Eso es que ya lo has pasado! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale! Caigo en lo fácil. Hay que tocarse los webs. Hay que tocarse los webs. ¡No, no! ¡Toma! ¡Me voy a caer ya! ¡Cáete, Carlos! Es que no llego, macho. ¿Cómo que no llegas? ¡No llego, macho, joder! Es que... ... iba muy tarde ya. ¡Ale! ¡Pasado! ¡Mierda! ¡Tome, quedo ahí justo en las putas! ¡No! ¡No! ¡Uy, qué lío! ¡No, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora! ¡Por Dios! Es muy triste ver a Héctor al final. Da igual. Algún día hay que tocarle. ¡Ahí va yo! ¿Esto qué pasa? ¡Uy! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡No, no me digas que Carlos está delante mía! ¡Pues sí! ¡Hala, la puta rueda! ¡No se lo permitiré! ¡Hostia! ¡La puta rueda de mierda! ¡No le stripes nada! ¡What the fuck! ¡Hala, que la parío! ¡Toma! ¡Pase! Vale. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hijo de puta! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Parao! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Toma! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en todo lo cagable! ¡Ah! ¡Segundo! ¡Hala, tu fucking madre! Bueno, Héctor, eh... Voy vendiendo un capítulo de algo, ¿no? ¡Cállate, guarra! ¡Hostia, chaval! ¡Y te cae a Héctor! ¡Ay, estoy llorando, tío! ¡Me he ganado! ¡Héctor tenía oro en esta puta fase! ¡Cállate! ¡Como tenías oro, por Dios! ¡Qué, sí! ¡Hay que flipar, eh! Con esto... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, cuando llega a Visa... No digo nada, pero llevamos ya 20 minutos. ¡Sí! ¡Hostia, que he llegado! Yo es que creía que iba a hacer cortes en este... ...este gameplay. Bueno, bueno, sí. En el principio, sí. ¡Como el puto orto! ¡Que no digas sacos! ¡No me sale del orto! A ver, última fase. Get Carter. ¿Qué significa Get Carter esto? Bueno, yo... Yo bezo todo lo que sepa, ya. Nada. Ah, bueno, pues vale. Después de esa muera difícil, ya me espero cualquier cosa. ¡Ya! Es una frase hecha inglesa, así que... O inglesa americana. Así que no me preguntes, ¿vale? Vale. Ahora esto va a... Las pasas putas, ¿eh? No. Ya ves, ya la... Ya lo he pasado. Payasuna, toma por culo. Oye, chicos, tengo un lag de mil huevos de pares y... No, no... ¡Oh, oh! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡Ah, hijo de...! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? Hijo de... ¡Padre! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué risa! Lo que es un chiste es que yo me ponga lo de usar el pollo. ¡Oye, por qué, por qué cojones me ha dado! Lo que es un chiste es escuchar a Héctor gritar. ¡No! ¡Y me da... ¡Vamos, vamos! ¡Me he tragado la columna entera! ¡The fuck! ¿Qué dices? ¡Sí, sí, sí, fiesta! ¡Eh, sí, claro, claro que sí! ¡No, pero ¿por qué? ¡Sí! ¡Por favor, Dios te vaya al final! Es verdad, eh... Chicos, eh... Sí, me paso yo esto a los cojones, ¿eh? ¡Hostia! Toma, por fin lo pasé. ¡Hostia, que se pasa así! ¡Qué triste! ¡Por el amor de Dios! ¡Es cruel! ¡Es Jesucristo! ¡Pero de dónde me vas! ¡Dónde vas, chaval! ¡JESUS CHRIST! ¡Por el... ¡Oye! ¡Este juego es cruel conmigo, mamá! ¡Eh, eh, qué chiste! ¡Me encanta sacar esto de la japonesa y véndose de mí! ¡Me encanta! ¡Dios! ¡Y el sumo también ayudándolo todo! ¡Oh, me encanta! ¡Ole, ahí! ¡Un mito gordo! ¡Dale que irmos por la ventana! ¡No, no, no! ¡Antes me la das aquí! ¡Puto doritos! ¡Que tienes 250 gigas! ¡Y yo tengo 60! ¡Va a reventar este juego! ¡Voy a quemar los servidores! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Cáete, Carlos! ¡Que te jodan! ¡Me gusta! ¡Me he caído! ¡The fuck! ¡Ah! ¡Venga, mierda! ¿Por qué ha parado? ¡Uy! ¡Mierda! Es que va muy deprisa las tabletas estas. ¡Va despacio para mí a veces! ¡Ya! ¡Ah! ¡Muy despacio! ¡Sí, nena! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! 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 ¡Venga! 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 ¡Por el amor de Dios! ¡Qué ventajos acabo de sacar ahí! ¡Ya, baby! ¡Héctor ha vuelto! ¡Ah! ¡Héctor se ha caído! ¡Toma! ¡No! ¡Ay, vale! ¡Dio al botón sin querer! ¡Ah! ¡Shh! ¡Es que tengo los dedos muy regordetes! ¡Ya! ¡Escusas! ¡Escusas! ¡Toma! ¡Vale! ¡Puedo tenerlo lleno también! ¡Pues te llegas, tú llegas! ¡No! ¡Y me tira! ¡Y me caigo otra vez! ¡Y me caigo otra vez! ¡Oh! ¡De pich! ¡Oh! ¡Vale que lo parió! ¡No! ¡No quiero el pollo! ¡El pollo te puedes comer! ¡Para ta esta, si hijo puta! ¡Oh! ¡Muete el pollo, cabrón! ¡No! ¡No me digas! ¡Oh! ¡Hes sabré mi paso! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Uno! ¡Será friole este puto juego! ¡Cuatro! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Por Jesus Christ! ¡Oh! Yo pensaba que no iba a haber final mejor para esta serie que yo ganando en la última! ¡Me ha dado! ¡A la venga! ¡Dios santo! Bueno, mientras llegan estos, espero que os haya gustado ¡Fack you! ¡Joder! ¡Dios! ¡Chihuacca! ¿Me da un bostezo, Chihuacca? Ah, bueno, vale ¡Ya, sí! Después de año y medio... ¡Macho! ¡Me das un respiro la primera vez que me la paso! ¡Tómalo! 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 Saqué un logro al menos ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vamos a ponerlo ¡Oh! Ah, vale En Xbox Live Saqué un logro al menos Bueno, pues espero que os haya gustado Mira, gracias a vosotros he conseguido un logro Gracias Lo cual Gracias por verlo, chicos Espero que os haya gustado Si es así, dadle like y fab Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos No olviden suscribirte Y verte las revistas Las listas de reproducción Listas, listas No ve vistas Vistas ya No, dije vistas Ah, te dije vistas Siempre vistas En ver las listas de reproducción Y seguramente que haga una del Doritos Crash Course Con estos Piraos Estos épicos, ¿no? Y piraos Sí, también te pasa Que son los dos misis que están conmigo Pero bueno Si es así, suscribiros Dadle like y fab Comentad Que siempre está bien que comentéis Que ayuda bastante Y... Tu frase No, 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 espera Un fab es un fab No, que también es caba Cada fab es un fab Que os paséis por el canal de Héctor Vale Y ya está Vale, ahora dilo tú ¿Qué? ¿Qué? Lo de cada fab es un fab Pero cosa que no va a ser Cosa que sí va a ser Porque lo vas a hacer por tus suscriptores Que son fieles a ti Sí Hazlo, por Dios Se lo merece Sí, sí, sí Y luego lo grabas Y no subes a Pornotube No Bueno Bueno Que espero que os haya gustado Muchos de like Y comentar Y todo eso Y suscribiros Y hasta el próximo gameplay Que no sé cuál es Hasta la próxima Héctor ¿Qué? Héctor ha muerto Es que estoy entretenido Que ya no me entrena ¡Despídete al menos! Hasta la próxima